¡Me encanta! ¿Te gusta? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Antes de comenzar este vídeo quiero que sepáis que mi hermanito Dila se ha creado un canal ¡Bien! ¿Y cómo se llama Dila? ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Little Dila Ahora lo vamos a dejar por aquí como se escribe Little Dila y resulta que significa Pequeño Dila ¡Y quiero! ¡Qué guay! Quiero que se suscribáis todos ya para ver su vídeo porque van a estar súper súper chulos y cuando tengan muchos muchos suscriptores pues vamos a subir el primer vídeo ¡Bien! ¡Suscribiros a todos! ¡Suscribiros a Little Dila! ¡Bien! ¡Ya os dejo con el vídeo! ¡En el vídeo de hoy voy a ir a un concesionario a comprar el coche que toqué ¡Con los ojos tapados! ¡Sí, chicos! ¡Este antipas! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¿Te les intriga por saber el coche que tocaré? ¡Que sí, que sí! ¡Pues comencemos con el vídeo! Bueno, chicos, ya estoy aquí en el concesionario con la venda puesta y todo y vengo mamá que ya quiero empezar a tocar ¡Venga, vamos! ¡Qué nervios! A ver, indícame por qué me voy a tocar Venga Indy, dale la mano a Dila y él te va guiando Venga, Dila, dale la manita a la tata para que no se caiga, ¿vale? Venga Venga, hacia adelante Hacia adelante Hemos venido a la casa Mercedes porque hemos decidido de que sea un Mercedes, ¿vale? ¿Aquí hay coches? Sí, aquí fuera ya puede elegir pero si quiere entramos dentro, ¿vale? ¿Dónde prefieres? Fuera ¿Fuera? Bueno, pues venga Venga, Dila, ayuda a la tata ¿Dónde hay un coche, Dila? Ayúdala a elegir A ver, ¿dónde? Aquí Tú puedes tocar y si te va molando por fuera pues lo eliges y si no, pues cambia Dila, ¿de qué color es? Dila, ayúdala a la tata ¿Tú quieres este coche, Dila? ¿No? No, este no le ha gustado a Dila A ver, ven que te ayude Ahí, ¿vale? Venga, cariño Dila, Dila, que te ayude que él está tocando uno Aquí hay otro Dila, ¿qué coche te gusta? ¿Cuál te gusta? ¡Dila, no veo! Vamos a seguir para adelante, ¿no, Dila? Venga Vamos a seguir que Dila parece que quiere seguir ¿Te gusta este, Dila? Aquí ya tenemos otro Tú puedes ir tocando, Indy Y aquí hay otro Dila Dila Ayúdala a la tata a elegirlo ¿Cuál va a elegir? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta, Dila? Bueno, venga, Indy ¿Cuál? ¿La va a decidir ya o no? Creo que este ¿Seguro? Es super alto, ¿verdad? Este es muy grande Sí, este, este Dila ¿Te gusta este? Este mola un montón, Indy ¿Cuál este? Este a mí me encanta Te estoy tocando, ¿verdad? Sí, sí Es que es super alto No, 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 no Además, a nosotros nos viene genial Familiar, familiar Para los cuatro ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Sí Pues bueno Cuando cuente tres A ver, ven por aquí Ven Dame la mano Aquí, ¿vale? Cuando cuente tres Te va a destapar el antifaz ¿Vale? Y vas a ver El coche que has elegido A la de una A la de dos Vete con la tata, Dila Dale la manita Y a la de Tres Mira, Kindy El que has elegido Guay Es super grande Me encanta ¿Te gusta? ¿Dilan? ¿A ti te gusta? Sí ¿Sí? Me encanta Me encanta ¿Te gusta mucho, mucho, Dilan? Está guapísimo A mí me encanta Me encanta Y además El color es precioso Tiene una pantallita y todo Está precioso Me encanta, me encanta Mira, Dilan Dilan ya se quiere subir Dilan, ¿te gusta? ¿Nos lo llevamos? ¿O tú quieres otro? ¿Tú quieres otro más chiquito? ¿Tú quieres otro para ti? Sí Se fue a correr una super idea, chicos Dime Vení Ven, Dilan Ven, Dilan Dilan ¿Cómo, Dilan? ¿Quieres otro igual? Vamos a hacer Magia Dilan ¿Sí? ¿Sí? Pues, chicos Ven, Dilan, ven Ven, Dilan Que va a ser la magia La tata Que va a ser la magia Ven Venga, ven Aquí al lado del coche Ahí Venga, se pone ahí ¿Y qué va a hacer, Indy? ¿Qué va a hacer? Voy a hacer magia Para que le aparezca Un coche más pequeño Para Dilan Que sea igual que este ¿Un coche para Dilan? Eso no existe Pero si Dilan Si Dilan no tiene carnet Que no existe Porque aparezca aquí En 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Dilan, tu coche! No me lo puedo creer ¡Qué coche! ¡Qué coche más bonito, Dilan! Es idéntico al grande Pero es pequeño para Dilan Exactamente igual Este para Dilan ¿Y este para quién, Indy? Este para nosotros ¡Guau! ¡Papá, mira, pone Dilan! ¡Madre mía! Que la magia ha sido Magia total, ¿eh? ¡Ay, me encanta! ¡Es precioso! ¡Qué chulo! ¡Y el tiquito! ¡Qué bonito, Dilan! ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Te gusta, Dilan? ¡Mamá, ¿qué? ¡Sí! ¿Qué es para ti? ¡Qué bonito! ¡Me lo presta Rami también, ¿no? ¿O no? ¡Dile sí! Bueno, venga, vamos a llevarlo dentro Para ver cómo onda Vamos a ver si lo podemos probar A ver si Dilan lo puede conducir, ¿no? Vamos a preguntarle al propietario, ¿no? ¡Vale! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Qué bonito, Dilan! ¡Venga, súbelo! ¡Venga, te sube, Dilan! ¡Venga, súbete! ¡Bien! ¡Qué guapo! ¡Venga, Indy, ponte con ella! ¡Para para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Atrás! Bueno, Indy, para ahí ¿Qué haces tú aquí subida? Pues que no creas Que te solo he parado a ver Porque aguántate 33 kilos Así que yo también me puedo montar ¡Qué morro! ¡Ha tenido mucha suerte, eh! Es que mira qué guay Me encanta ¡Qué pasada! Parece que me va a gustar ver más que Dilan Mira, chicos Lo que más me ha gustado Ha sido la puerta Porque es que, mira Parece un coche real, real Mira ¡Madre mía, qué pasada! Esto es súper gracioso ¡Qué bonito! Y los espejos abatibles ¿No? A ver, ciérralos Que lo vean ¡Hola! Y el claxon ¡Hola! Bueno, ¿qué? ¿Nos lo llevamos, no? ¡Que sí, que sí! ¡Y bueno, amiguitos! Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado el coche que me he comprado Quiero que le des Mucho, mucho, mucho like Porque a mí me ha súper encantado Y más que el de mi hermano Porque es súper cookie Si queréis un igual que el de mi hermano En la cajita de mi información Os dejamos el link ¡Ah! Y no olvidéis de pasar por el canal De mi hermanito Dylan Porque va a subir muchos videos con el coche Así que suscribiros Activen la campanita para recibir notificaciones Y nos vemos en el próximo video